... Vamos a pasar a las conclusiones finales y a la clausura de este encuentro que, por lo que he visto, al menos desde la perspectiva del contenido, ha sido extraordinariamente fructífero y espero que también lo haya sido porque os lo habéis pasado bien, os habéis divertido y habéis disfrutado de Valencia en esta primavera tan peculiar que tenemos. En primer lugar, Victoria García Esteve, Tolla, que es la directora de nuestra biblioteca, va a leer las conclusiones. Buenos días a todas y a todos. Paso a leer las conclusiones que hemos redactado un grupo de compañeros y yo misma. Las bibliotecas universitarias se han adaptado al cambio de paradigma en la enseñanza y en la investigación, resaltando la importancia de la colaboración, la creatividad, el aprendizaje en grupo para la resolución de problemas reales. Los estudiantes que se incorporan a la universidad han conocido este cambio de metodología educativa ya desde la educación primaria, donde el trabajo colaborativo y el aprendizaje por proyectos está cada día más presente. Los nuevos espacios dentro del CRAI, como Fab Labs y Maker Spaces, son ya una realidad, como hemos visto en la Brown University, en la Technical University de Dinamarca, en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Las tecnologías utilizadas en los entornos de ciencia y tecnología, la realidad virtual, la realidad aumentada, las impresoras 3D, ofrecen muchas posibilidades también en las áreas de humanidades y ciencias sociales. La implicación de todo el personal para llevar a cabo este proyecto es fundamental. Es necesaria una comunicación interna, fluida y efectiva, y la colaboración de los diferentes profesionales, bibliotecarios, técnicos audiovisuales, ingenieros, etc. Algunas bibliotecas españolas, europeas y americanas ofrecen también espacios abiertos a la participación, donde se encuentran bibliotecarios, profesores, estudiantes, que comparten conocimientos y habilidades. La colaboración entre la biblioteca, los docentes y los estudiantes sigue siendo la clave del éxito de los proyectos. Las bibliotecas universitarias ofrecen el espacio y las condiciones ideales para estos proyectos innovadores, pero aún tenemos interrogantes pendientes, como la demanda de servicios por parte de profesores y estudiantes, la gestión masiva de datos y sus implicaciones jurídicas y la gratuidad o no de estos servicios. Estas serían las conclusiones. Aprovechando que estoy en el uso de la palabra, quería despedirme, agradeceros a todos que hayáis visitado nuestra ciudad y nuestra universidad. Esperamos que las jornadas os hayan resultado útiles, os hayan resultado interesantes, que os haya gustado la visita a la exposición de Descobrín Tresors y que también os haya gustado la visita a la albufera y el paseo en barca que pudimos hacer allí. Quiero agradecer de nuevo a los ponentes que se hayan desplazado desde Estados Unidos y desde Dinamarca para estar con nosotros y también a los responsables y participantes en las mesas redondas y en los talleres. Tanto sus enseñanzas como sus experiencias, como se ha visto aquí, nos han resultado muy inspiradoras. Y, por último, quiero decir que estas jornadas no hubieran sido posibles sin la implicación de todos los componentes de la línea 2 de Revion, de mis compañeros del Servicio de Bibliotecas y Documentación, que se han implicado totalmente en la organización de estas jornadas y han estado pendientes de todos los detalles, y al equipo rectoral que nos ha acompañado en la inauguración y en la clausura, y a las 20 empresas que ya habéis visto que han sido las patrocinadoras del acto. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias, Toya. Y, a continuación, tiene la palabra Elena Gómez, de la Universitat Europea de Madrid. Por favor, Elena. Buenos días. Me gustaría, en primer lugar, agradecer la invitación para formar parte de este acto de clausura. Me consta que, a lo largo de este día y medio, se han puesto sobre la mesa, tanto de manera más formal, hemos visto ahora algunos ejemplos, como en entornos y en momentos más informales, porque estoy segura de que esa puesta de sol de ayer en la albufera tuvo que ser muy inspiradora, ¿verdad? Numerosas ideas, planteamientos que han ayudado a centrar, o visto de otra manera, han ayudado a ampliar todavía más, las oportunidades que las bibliotecas universitarias pueden crear y las oportunidades de las que las bibliotecas universitarias pueden aprovecharse al incluir y desarrollar laboratorios digitales, centros de conocimiento digital o también makerspaces o espacios de trabajo colaborativo basados en herramientas en sus localizaciones. Si, como cantó Radio Futura, precisamente, el futuro ya está aquí, el hablar de digitalización y tecnología no supone en este entorno, que está tan a la vanguardia en numerosos aspectos, ninguna sorpresa, ni mucho menos aún ninguna amenaza, sino todo lo contrario. Por otra parte, en relación con los makerspaces, me gustaría recordar la definición que recoge Joe Hardenbrook en una entrada de su blog, que se titula Mr. Library Jude, en abril del 17, y que a su vez toma de Ducos, porque creo que en esa definición se presentan los elementos fundamentales que constituyen los makerspaces, en tanto que se refieren a ellos como Condensa muy bien, precisamente, todo lo que se ha estado planteando aquí en estas conclusiones. Es decir, se trata de lugares en los que se comparten conocimientos y herramientas, en los que se crean redes y en los que se potencia el aprendizaje, no solo vertical, de expertos hacia otras personas, sino también interpares, lo cual, puede pensarse, contribuye también a la interdisciplinariedad. Ya John Dewey señaló que la educación es un proceso interactivo. Él hablaba ya en 1890 de la educación experiencial. En este sentido, ¿qué duda cabe de que tanto los laboratorios como los centros digitales y los makerspaces se erigen por derecho propio en uno de los elementos significativos para ser tratados en unas jornadas CRAI y, especialmente, en el marco de esta línea 2 de Revium, dar soporte a la docencia, aprendizaje, investigación y gestión? Además, este aspecto de comunidad y de colaboración se relaciona también muy bien con unas palabras de Antonio Basanta en su reciente Leer contra la Nada, con las que termino. Las bibliotecas, además de cumplir sus labores informativas de lectura, estudio, trabajo y consulta, han retomado su vieja semántica. Han vuelto a ser, ese era el nombre con el que se las denominaba en el antiguo Egipto, casas de vida, donde nunca el contacto humano sea prescindible. Muchas gracias. Bueno, pues me toca clausurar a mí y qué se puede decir ahora, después de tantas horas y tantas cosas, como habéis dicho, y sobre todo porque creo que ya estamos impacientes también para salir a comer o incluso salir de viaje. Pero en el primer grupo, cuando se ha sintetizado aquí, una de las cosas de las que se ha hablado es salir de la biblioteca. La biblioteca ha de salir a la calle, a los parques, etcétera, etcétera. Y hay una persona con la que yo comparto todos los días, a primera hora de la mañana, lo que en valenciano se llama alguna cudit, una historia graciosa, una historia que te despierta con chispa. Y precisamente ayer me envió esta, ayer. Dice, eran llamas de las diez y media de la noche cuando su móvil sonó. ¿A qué hora abren la biblioteca? Preguntó la voz de un hombre al otro lado del teléfono. Algo molesto por la hora a la que le llamaban, el bibliotecario intentó tranquilizarse antes de responder. A las nueve de la mañana, señor, respondió el bibliotecario. ¿No abre hasta las nueve de la mañana? El hombre preguntó con voz desilusionada. El bibliotecario comenzó a enojarse. No, no, no abrimos hasta las nueve de la mañana, respondió secamente. ¿Por qué quiere entrar antes de las nueve? ¿Quién dijo que quería entrar? Suspiró el hombre tristemente. Lo que quiero es salir. Bueno, obviamente esto es posible que alguien le haya pasado en alguna ocasión, en algún espacio de la universidad, seguro, ¿no? Seguro, seguro. Bien, ¿me permitís unas breves reflexiones? Porque, desde luego, este es un tema que, como saben, en el servicio de bibliotecas de la Universidad de Valencia, a mí me ha preocupado mucho y, como sociólogo, cuáles son los retos y los cambios a los que nos somete la sociedad digital, queramos o no, me parece que es una cuestión extraordinariamente relevante. La sociedad digital, en la que ya vivimos instalados, nos guste o no, no tiene marcha atrás. Y, además, es un territorio extraordinariamente abierto. No sabemos cómo va a ser nuestra forma de organizarnos con el conocimiento y la comunicación de aquí a cuatro años. No lo sabemos. Pensad cuántos años tienen los teléfonos inteligentes. Y pensad cómo han transformado el hecho de que ahora estemos conectados permanentemente en cualquier lugar, mientras que antes estábamos conectados en casa o en el lugar de trabajo. ¿Verdad? No, ahora, permanentemente y en cualquier lugar. Claro, este es un fenómeno contra el cual se puede ir. Ayer leía una noticia de que el gobierno francés quiere prohibir los teléfonos móviles en los colegios. Me pareció sorprendente porque cuando yo acabé de estudiar, lo que defendíamos todas las personas que habíamos salido de la universidad y queríamos ser profesores, era que la vida entrara en el aula. Y la vida hoy, desde luego, pasa por los teléfonos inteligentes, nos guste o no. Vamos a saber hacerlo. Ese es un reto. ¿Cómo sabremos hacerlo? ¿Cómo? No los veremos como estorbos, sino los veremos como herramientas que van a ser una forma más positiva de aprendizaje y más apasionante. Este es el gran reto. Yo no tengo respuestas. Pero, aparte de esto, están las neurociencias. Y estoy seguro de que quien más, quien menos está al tanto de lo que está sucediendo en el campo de las neurociencias. Lo que nos están enseñando es que hemos basado nuestra teoría sobre el aprendizaje en intuiciones, en qué es lo que hicieron mis padres, qué es lo que, de alguna manera, parece que funcionaba. Pero no funcionaba, porque cuando tienes dos hijos y has querido educarles más o menos igual, cada uno es completamente diferente. Yo ayer hacía la prueba con colegas de la universidad preguntando precisamente ¿Tienes dos hijos o dos hijas? Y en todos los casos en que había dos, la respuesta es cada uno es completamente diferente. No es que tiene unas poquitas diferencias. No, no. Es que es completamente diferente. Luego, parece que las neurociencias, también aliadas con la informática, con la inteligencia artificial, también nos van a ayudar mucho sobre lo que en realidad es la sociedad contemporánea. No es la sociedad de la información, no es la sociedad de la comunicación, no es ya la sociedad del conocimiento, no es la sociedad del aprendizaje permanente. Y esa era la experiencia que yo he vivido con vosotros y vosotras el rato que he estado en el aula. Estabais en un proceso de aprendizaje cooperativo en una etapa de la vida en la que hace 20 años, 30 años, 40 años, uno pensaba que después de salir de la universidad ya no tenía que aprender nada, ¿verdad? Y, sin embargo, ahora tenemos que aprender todo. Desde los aspectos que tienen que ver con nuestra propia vida a los aspectos que tienen que ver con nuestra profesión. Estamos en aprendizaje permanente. Bien, ese reto yo creo que lo habéis reflejado bastante bien en esa necesidad de transformar las bibliotecas que tienen un tesoro importante que eran los libros donde se almacenaba el conocimiento, pero que ahora ya no es el almacén fundamental del conocimiento. Ahora, el almacén, como vemos, circula interactivamente en el proceso de red, en la construcción de la red, ¿no? Y es ahí donde movilizamos libros, movilizamos bases de datos, movilizamos toda una serie de elementos. Cierto, por lo tanto, las bibliotecas están en un gran proceso de transformación y solo me queda decir lo que decía un conferenciante la semana pasada hablando de los servicios secretos del cerebro, ¿cómo prevenir la salud para el cerebro? Decía algo que ha dicho Harriet hace un momento, teniendo entusiasmo. El entusiasmo es un elemento fundamental para la salud individual y para la salud colectiva, para el bienestar colectivo. Yo creo que aquí ya habéis demostrado grandes dosis de entusiasmo y sin ese entusiasmo, aunque tengamos los otros recursos, el mejor makerspaces no funcionarán. El entusiasmo de las personas que trabajan en las bibliotecas será el núcleo que está detrás de este organigrama. Muchísimas gracias a todos y todas. No perdáis el entusiasmo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.